Se intervendrán 300 hectáreas de siembra de árboles de aguacates para reactivar ese cultivo en el Carme de Bolívar. Son cerca de 40 mil millones de pesos que se van a invertir en el pavimento de la transversal y unas 300 hectáreas de aguacates que van a ser intervenidas para recuperar precisamente un gran cementerio de árboles de aguacates que tenemos nosotros en la zona alta del Carme. El anuncio se da en resultado de la llamada de emergencia que alzó esta comunidad luego de la pérdida de más del 50% de ese cultivo debido a problemas fitosanitarios y de demanda. Realmente lo que sucedió es que el cultivo de aguacate en el Carmen era silvestre por llamarlo de alguna manera. Nunca, jamás, nunca recibió asistencia técnica, nunca recibió asistencia técnica, nunca recibió un manejo adecuado. De manera que esto, combinado con un problema fitosanitario que se presentó en la zona, contribuyó a que muchas hectáreas de aguacates se perdieran. Cerca del 50% de la producción se ha disminuido. De manera que esto ha sido el principal inconveniente. La alcaldía del municipio también señaló que para hacer frente a este problema sanitario, la comunidad ha recibido igualmente otras alternativas de cultivo.